No hay nadie más Que ocupe tu lugar Busque y me encontré Alguien como tú Me hallé Busqué debajo del sol Y en la armonía de esta canción Busqué, busqué en lo profundo del mar Allí tampoco pude hallar Un amor tan especial Que no hay palabras para expresar Eso sin ti no se divir Se me da el aire si no estás aquí No hay un lugar que puede estar si tú no estás Es que tu amor es el motor Que le da vida a este corazón Pues eres tú la razón de mi existir Eres todo para mí No, 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 no No hay nadie más No hay nadie más Que ocupe tu lugar Busqué y no encontré Alguien como tú Alguien como tú Un amor tan especial Un amor tan especial No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Es que tu amor es el motor Que le da vida a este corazón Pues eres tú la razón de mi existir Eres todo para mí Eres todo para mí Oh 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 Hace lo más fuerte el Señor Que ese torrente de alabanza Penetre en el tercer cielo Todo para mí